Atenorizada, cogí a mi hijo y lo sujetaba contra mi pecho para protegerlo, pero él me lo arrancó de los brazos y le abrió la cabeza a golpes contra el suelo. Luego me sujetó por los brazos y me desveló sus verdaderas intenciones. Ahora que eres viuda y sin hijos, te haré mi esposa. Así conquistó mi lecho, dejando un reguero de sangre tras su sombra. El espectáculo en sí es un juicio que históricamente no se sabe si existió o no existió, aunque algunos investigadores apuntan hacia ello, y es este juicio en el que Clitennestra confiesa su asesinato, pero cuenta también por qué ha cometido un asesinato. Entonces el público debe ser el que juzgue. De alguna forma el público va a ser el cuarto intérprete dentro del espectáculo. No, eso no era lo justo. Mi padre puso a tu servicio una vida de lujos. Incluso en su ausencia te confió el gobierno del Estado. No tienes ni idea de lo que tuve que soportar cuando Agamemnon se marchó. Él me confió al frente de su casa, pero no del gobierno. A nosotros nos gusta un espectáculo donde el espectador siempre sea activo, siempre de una forma u otra lo arrastremos al centro del espectáculo. Y en este era como él va a ser el cuarto, el cuarto intérprete, y tiene que cerrar, y en su mente tiene que cerrar. Primero por el discurso de Clitennestra, que un discurso que despojándolo de todos los elementos históricos, es el discurso de una mujer desgarrada, despechada, una mujer maltratada por la vida. Y esos sentimientos son hoy, en el siglo XXI, y eran hace un mogollón de siglos. Entonces, ahí lo hemos pasado, en abrir el alma de una mujer, entregársela al público, para que sea el público del siglo XXI, con esta posible doble moral que tenemos hoy en día la ciudadanía, que enjuge o no. Y yo creo que ahí es donde está el atractivo y la belleza de la obra. Y era lo que viví en esa manera inútil. Una vez, por el discurso de expansión de la hegemonía de la iglesia, y en cambio tú, ¿qué es lo que hiciste? Lo que sus perros de confianza me permitieron a ti. Y aún así, intenté hacer creer al pueblo que otra forma de vida era posible. No todos compartíamos las mismas ideas sobre el Estado, ni siquiera yo misma. Hay partes que se muestran, la mujer política, la mujer inteligente que era, y la mujer pasional. Y en ese huracán de sentimientos donde se mueve ese personaje y el de su hijo. ¿Por qué crees que en todos estos años nadie se ha atrevido a levantar su mano contra mí? Procura, ¿no te entiendes? Utilizaste el despecho de mi padre para intentar darle un golpe de Estado. ¡Estás enferma! Quería devolverle golpe por golpe. Teclito Nestra es una mujer apasionante. Es una mujer muy inteligente, muy lista, que sabe manipular muy bien. Pero que a la vez, ella lo que decide en un momento determinado es, ya que le ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir, coger las riendas de su vida y decir, aquí estoy yo. Y más que dejarse llevar, ir manejando los hilos de manera que las cosas fueran como ella quería que fueran, aunque no siempre le salían bien, pero ella era la que iba encaminando su vida. Ella empieza el espectáculo diciendo, venís para que se reproduzca otra vez el crimen. Pero antes voy a contaros cómo fue para que conozcáis los verdaderos motivos. Y en esos motivos es donde un personaje, de alguna forma, se define. Es donde tú valoras y evalúas y dices, aquí no hay ni buenos ni malos. Es que esto no era para mí, sino el equivalente a las mujeres asiáticas para la menón. Una aventura, una chiquillada fácil de olvidar. Él me transportaba a la época de los besos furtivos en el bosque durante el verano. Yo lo miraba menos como a un amante que como a un niño que hubiera engendrado en mi la ausencia. ¿Es que las mujeres no tenemos derecho a vivir? ¿A qué precio? Delicinando la seguridad de una nación, destrozando una familia entera. ¿O no has traicionado ni un porte? Nunca lo quise. Nosotros siempre partimos de nuestros espectáculos de que al público hay que golpearlo, entrecomilladamente, para levantar al público, se acerca al texto trágico y en la tragedia siempre hay verdades universales. La tarea nuestra como creadores es cocinar esos elementos para que gusten más y se hagan las preguntas. Porque de una tragedia se pueden sacar muchas conclusiones para el siglo XXI y entonces hemos querido acentuar ese tipo de cosas así, por debajo, para que todo sea un buen caldo de cultivo, para que al público se le despierten cosas, se cuestione cosas. El adulterio es a menudo una forma desesperada de fidelidad. Y si no a la mamas, maldita sea, ¿por qué te casaste con ellos? O sea, que disfrutéis con nosotros, que vengáis a vernos y que, bueno, toméis partido a ver qué os parece. A ver, el director... Nada, poco más que añadir, os esperamos en el Teatro Romano, pero que pasemos unas noches impresionantes con este personaje tan impactante y tan importante de la mitología clásica. Y yo solo deciros que el teatro sin el público nunca existiría, así que os invito a que vengáis, a que completéis el hecho teatral con nosotros, que seguramente vais a descubrir una dimensión de la mujer, del personaje de Clitenestra, que igual no conocíais. Así que, invitados estáis todos a pasar una velada teatral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!